Y esta es la imagen que rodeaba hoy a la Asamblea Regional. Medio centenar de profesionales del transporte sanitario se han vuelto a manifestar en la puerta de la Cámara aprovechando la primera sesión plenaria de control al Gobierno, donde estaba presente el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Los trabajadores del sector del transporte sanitario exigen un convenio justo y actualizado porque aseguran que el actual se mantiene caducado desde el 2022. Los profesionales reclaman la recuperación del poder adquisitivo y la progresiva rebaja de la jornada laboral y de hecho han conseguido mantener una reunión con el consejero de Salud, quien esta mañana se ha prestado a hablar con los portavoz. Pues nosotros estamos reclamando que la empresa adjudicataria del servicio se digne a sentarse a negociar un convenio colectivo que tenemos caducado desde el 2022. Esta empresa no quiere negociar un convenio colectivo, no quiere actualizar las subidas salariales al IPC y bueno, han llegado a un punto en que para no negociar se han declarado en la última reunión que tuvimos con ellos una supuesta quiebra técnica. Nosotros es una merma en las condiciones salariales, puesto que al tener ultraactividad el convenio tiene vigencia en todos sus aspectos, menos en las retribuciones salariales. Se han dicho que tienen que venir a pedir más dinero a la comunidad autónoma, a renegociar el contrato, porque si no tendrían que dejar la concesión. El planteamiento de la consejería y del Servicio Nacional de Salud es que supuestamente esto es un servicio privado, cosa que no lo es, porque claro, el dinero es público, es una contrata que se ha externalizado y nosotros damos servicio a la seguridad social. Gracias por ver el video.